El primer anuncio que hizo el Fiscal General de la Nación fue la orden de captura contra el exabogado de los Nule, Álvaro Dávila. En el día de hoy, la Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación en su contra por los delitos de concierto para delinquir interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. También aseguró que imputará cargos al contratista Julio Gómez. Los delitos que se le van a imputar son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio. Confirmó el preacuerdo existente entre la Fiscalía y el contratista Emilio Tapia por la colaboración prestada en la investigación que adelanta el ente acusador en el caso del carrusel de contratos en Bogotá. Tapia servirá de testigo en los procesos que se adelantan contra otros implicados en este caso. La Fiscalía solicitará prisión domiciliaria para el señor Emilio Tapia sobre la base de 13 años de prisión domiciliaria. Añadió que le imputarán cargos de cohecho a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y presentarán acusación sobre siete exfuncionarios de la entidad mencionada y uno de la empresa transvial. ¡Gracias! ¡Gracias!